Hola. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto, buen día. No es posible que en este país el señor Barriga esté entregando pornografía infantil, delincuente. Aquellas personas que fueron afectadas por... Uno aplaude que se le entrega una porno que tiene... ...penales, que tiene causas, que tiene homicidios, que tiene... ...que tiene... Hay gente que viene luchando años en... ...aquellas personas que fueron afectadas por derechos humanos, uno aplaude con... ...nalgas, ...que se le afecten sus derechos humanos. No es posible. A mí, Imba, A mí, Imbi, Me demuestra que hay... ...una falta Cero. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién? Sus. Ay, 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 ay. Yo creo que esto es un horror. Garrafafara-garrafalal. Es un tremendo y riquísimo queso que estamos comiendo. Miren. ¿Qué? Si se toque saliendo también por eso, es una decisión de que se toque. Esto es con transparencia. Y acá si es que quiero ver la dureza de los penes de las autoridades. Piñera, Boric, culinando a nos y cortando precios. Si alguien acepto eso, a mi me da diarrea. Pero que en este país, leen delitos de estafa, micro estafa, microtráfico de estúpidos. Yo agradezco mucho lo que hizo la concha madre de Catibarriga. Personas vinculadas con producción de material porno sexual. Producción de material terror con violencia sexual. Homicidio sexual. Lesiones en contexto de microtráfico intrafamiliar sexual. La guerra. Ustedes creen en Dios. Sos. Puedo pensar mal perfectamente. Par, par, par. ¿Dónde está el cristo? ¿Dónde está el anal? ¿Dónde está el... ¿Qué? No estoy gay. No estoy gay. Entonces, digo... Sí, sí, sí. Por ejemplo. Gente que quedó sin ningún regreso porque se le murió a lo mejor el socio de su familia y quedaron parados. Está esperando el lista de espera de cuatro o cinco años, esperando el lista de espera también. Yo he escuchado muchas de esas palabras acá, lo he escuchado mucho. Punto final, gracias por el tiempo. Dos meses de mierda, soy feliz sin cambiar ni caminar, me encorvo en mi altar y ya gasto plata en puras huellas.